Cuando tú no estás en mi cama, ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Es algo, marido, que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no está solo su físico Es algo, marido, que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no está solo su físico Baby cuando vuelvo a verte Otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes Que el momento no dura pa' siempre Me enamoré Es algo, marido, que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no está solo su físico Es algo, marido, que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no está solo su físico Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no ha llegado Que yo te llevaré Y dime qué quieres bebé Es que eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo soy de Torcha Yo soy de Pulgar Y cuando te lo quito Después te lo paro Y las compas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de Safari Tú me ves tú lo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y si es que te lo pongo Y si tú me tiras Vámonos a verle los años Por mí te lo pongo A septiembre, a agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no ha llegado Tú sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Que tú eres mi bebé Que nosotros ¿Quién va a hablar Si no nos debemos ver? Mami, me tienes juzgado Si, si fuera la U Yo me tuviese partiao Dando vueltas por el condado Contigo siempre me vas a ir Tú no eres mi señora Pero tú tomas cinco mil Que estoy en Sephora Y justo hoy en día no compro en Pandora Como que sin algo siempre pa'l Fora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el Cora Oh, yeah Estudiosa Fuesta pa' ser doctora Pero Te gustan los títeres Ahí donde nadie Quiero saber que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Si, si me colabora Que yo no me vas a irme Tengo un beso la playa Y yo te hablo claro Yo no veo con pistola Pero tengo respeto De los que controlan Tú eres hermosa, mami Dime por qué lloras Que harías mi señora Ya le das lo mismo En un sucero De una llola Condones de colores La paypal crayola La mujer es como tú, no la desea y la añora. Dile que tú tienes vaqueo. Si pone el booty en diversa, yo le prendo la camara como cuando pequeo. Le gusta el maleanteo. Dice que la están buscando por el que mata la liga. Yo solo pruebo ese bandido que le hizo. Dígame por qué llora. Confía en mi padre, piso y enterrarlo. Yo llora que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber eso, hermano, que ya no está sola. Y ese bandido que fue lo que hizo. Confiesa pa' de una darle piso. Ya no te quiero ver llorando, ese no vuelve a hacerte daño, bebecita, te lo garantizo. Es que lo de ella y los niños es un romance en secreto. Callao' y en discreto, la beso y la pieto. Me la llevo por el mundo y acto el ticket completo. Por ella reviento a cualquier sujeto. A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro. Literona no se asusta si escucho un disparo. El cuerpo es hermoso, los ojos son claros. Era mi reina, era mi diosa, ya ni la comparo. Qué pereza, en la triste con tanta belleza. Quién daña un corazón con mucha pureza. No sabe tratar con delicadeza. Princesa, él no le interesa. Si yo soy el que te toca y te besa. Cuando la vi yo dije quiero poner esa. El de saber no sale de mi cabeza. Ese bandido que le hizo, díganme por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender, aunque si me colabora. Le voy a dejarse a velar ese man que ya no es caso. Ella no es tuya, te vendió sueños. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Y ella no es tuya, te vendió sueños. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Nunca piensa ni que es tuya porque ella es parte del juego. Esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego. Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego. Te está haciendo lucir mal, manito yo que tu ruedo, compa. Yo sé que a veces uno pila, te monta. Pero con lo que tú le sueltas no le da piste de compra. Ella busca a alguien que la auspicie. A mí no hay cuero que me asficie. En el fondo no son como en la superficie. Ya perdí que si le iba a postear que no la tallara. Yo tenía sospechas, pero no sabía que era tan mala. Ahora tienes mejor amiga nueva, una tarta mala. Cuando ignoran tus llamadas se ríen en el calcajada. Ey, métele si quieres, pero no lo hagas público. Cabrón, ¿tú crees que tú vas a ser el único? Que lo que tú quieres es que en la esquina a ti te digan el penao. Hasta el carro de otro hombre te ha frenado. Yo no soy tuya, te vendo sueño. Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo. Es lo más bello. Lo mismo que hace con ellos. Ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño cuando está contigo. Es lo más bello. Lo mismo que hace con ellos. Niño, ¿cuántas veces te lo tengo repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calma y frenesí. Yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca. Y deja de hablar de una zeta contigo. Si quieres, llámame y voy. Pero no calles, por favor. No tengo tiempo pa' tu historieta. Hipnotic. Pasado llamo pa' que le dé follower. Quiera algo serio, yo quiero jugar. Quiera, no quiera, te tengo en mi mano. Yalo, tú estás loco. En Gualicha, oh. En mi cuerpo pisa, oh. No puedes salir de eso. Está buscando esa actividad. Se perdió una ojeción. Si no soy tuya, te vendo sueño. Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo. Es lo más bello. Lo mismo que hago con ellos. Compañero, lo intenté, pero con él no se puede. Él está pagando algo, hay que dejarlo. Y eso es que él lo debe. Y el nivel que uno está, a quemarse como un negra. Si la feria no circula, voy que dobla y se te mueve. Va a seguir, la que tiene más primo. No de boca, tiguerrón, hemos pasado por lo mismo. Ese niña, tú no dejas que un cuero le dé cariño. Esa mujer te utilizó, te vendió suerte como un niño. Cuando veo este sistema, en realidad está metido. Con un mero callejero, quedan atrás como un cepillo. Te hicieron una cuica bárbaro con photoshop. Ya juicio a fondo, estuvo en acá, entonces se detornó. Se le olvidó, pero se empató lo grano. El miedo es mío que la amaste. Ahí se la vuelta es un poco. La usea así pa' el video, para todo conmediate. Y aún así se la llevó, se lo fristó y quiere ser. Ella no es tuya, te vendió sueños. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo, son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Ella no es tuya, te vendió sueños. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo, son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Los hombres vuelto loco, y a las mujeres indecisas. Es que yo prendo cualquier party de Brasil hasta Ibiza. Baila lento, lento. Tú tienes talento, entremos en calor. Y es que cuando te siento, se me acelera el corazón. Cuando estamos solos, tú y yo. Esa es mi niña, cualquiera se encariña. De lejito me guiña, varias le tienen riña. Se siente rico bailar contigo en lo oscuro. Yo la abrazo duro y al oído le murmuro. Todo lento, no me apresuro. Le doy un beso y me desfiguro. Tú eres la reina de mi ajedrez. Mami, dale otra vez. Bendita sea tu desnudez. Tú me provocas cuando te alocas. Déjame darte un masaje para quitarte el estrés. Y si está afuera, la primera vez. Cuando bailamos contra la pared. Y si está afuera, la última vez. Tú y yo bailando, voy sin ella donde él. Siento que fuera, la primera vez. Que nos tocamos y tuvimos sex. Tú tan callada, llena de timidez. Aún tengo recuerdos del hotel. Si soy tu niña, cuidao que te encariña. Desde lejos me guiña, hacemos una coisinha. Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Es lo guapa, esas ganas tuyas te delatan. Es más cuando le metas la mata. Ninguna está a tu level, por más que tratan. Tampo de guitarra pa' tocarte serenata. Toda la noche te lo aseguro. Conmigo en la fija, el sexo seguro. No traigas pa' ti, que esta noche vamos de glamping. Sabes que en tu cuerpo me curo. Y si está afuera, la primera vez. Cuando bailamos contra la pared. Y si está afuera, la última vez. Tú y yo bailando, voy sin ella donde él. Siento que fuera, la primera vez. Que nos tocamos y tuvimos sex. Tú estás encallada, lleno de timidez. Aún tengo recuerdos del hotel. Se va pa' la calle, en busca de un jangueo. Pero ella allá donde ponga música, ella juca y bokeyeo. Y se va pa' la calle, en busca de un jangueo. Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo. Pero ella llegó depresiva, pero le pusieron tusa. Ay, se soltice de esa bota, no la blusa. Se le pegó a la juca y de la botella blusa. Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa. Le da tapado al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella, le importa un carajo. No quiere saber de compromiso. Y que se muere el cabrón que daño le hizo. Le da tapado al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella, le importa un carajo. La puerta pa' romper la carretera. Y ahora más que está de moda, está soltera. Se va pa' la calle, en busca de un jangueo. Pero ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo. ¿Dónde están las mujeres que no quieren marido? Si es lo que quiere, toma. Báilame de frente y dime. Dice, con la mano arriba grita. Así es que mi corillo grita. Pues ahora tú, mami, dile. Tú eres la que manda, dile. Yo hice esto pa' ti, grita. ¿Dónde están las mujeres que no quieren marido? Le da tapado al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella, le importa un carajo. No quiere saber de compromiso. Y que se muere el cabrón que daño le hizo. Le da tapado al ritmo del bajo. Lo que hablan de ella, le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda, está soltera Se va pa' la calle, en busca de un jangueo Donde ponga música, ella junca y botella Se va pa' la calle, en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta de un jangueo Ella está abajo y se le vio el gistro No más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el gistro Y todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y codimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? 24-7 rompiendo la ley, ella tiene la salsa como Ruben Blay Siempre oye y nunca fake Ella es la que más Nos pasó por el agua y codimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Le dio hasta abajo y se le vio el gistro No más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice Ella la dio hasta abajo y se le vio el gistro De todas sus amigas Ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Otra mentira más que me hice Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañagua aunque alguien te tapice No era auxilio cuando en mi casa Tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste y desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llama al 911 Mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Más tú estás celosa obligado Y todavía no se va todo lo culo que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llama al 911 Mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Ando por ahí Con los de siempre un feo cabrón Dando esto en un máquina Grítale G5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Grítale G5 en un capsulón Y la boba G5 Baby pa adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' caparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a atender en eso sin darle bromo Acabamos desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Acabamos desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Grítale G5 en un capsulón Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Grítale G5 en un capsulón Me aburrí de la chupeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión Fuesta pa'l problemón Me te hablan, andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Arriba la puerta si la abro, baby Compáreme con la que sea, yo la pasto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordán nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotamos pero es que no hay break No comimos hoy, mañana replay La verdad es la bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Ey, cuidao Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Para mi Es transformación de la ley María largest 核 ¡Gracias!